Skyrimusik Skyrimusik El aplauso a todos ustedes, que se escuchen Skyrimusik Vamos de nuevo a levantar las palmas, palmas, palmas arriba Quiero ver palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba, venga Skyrimusik 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 Sky The Music y van los regalos, van los regalos, van los regalos aquí es donde todo el mundo participa, manos arriba todos, todos los solteros Sky The Music también vamos a invitar a todos los borrachos de la noche cuando fuente tres un grito borrachos, una, dos, tres van arriba saltando, saltando vamos a ver que tanto pueden saltar la noche de hoy con una mano arriba la gente que viene a ser desastre me regalé un grito a la cuenta de tres, una, dos, tres van todos y si todos gritan, todos levantan las manos todos levantan las manos vamos a echar el alto hoy estamos felices, estamos contentos con un año más de vida de Toño con una mano arriba con una mano arriba todo 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 Sky The Music no, no bellicia de la pop el que no está saltando bellicia de la pop el que no está saltando bellicia de la pop una vez más Sky The Music Sky The Music Sky The Music no pensar toda la banda que odia la escuela que levanten su mano ¡Fernando! ¡Fernando! Todos los que odian la escuela un grito ¡Una, dos, tres! Todos los que gritanos saltando 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 Sky The Music ¡Recorda! ¡Yeah! ¡Fernando! Manos arriba y palmas Dichir que no haga palmas Dichir que no haga palmas pulmas, 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 pulmas. Vamos a hacer mosquito, pulmas. El reto de la noche de hoy es ver que puedes saltar más de 70 centímetros. Vamos a ver si lo podemos hacer con el puño derecho arriba. Sky The Music 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 Sky The Music